Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, Mesa Directiva, compañeras y compañeros, jóvenes estudiantes del Colegio Bachilleres, medios de comunicación al público en general. El día de hoy estamos presentando el Grupo Parlamentario del PRI, una iniciativa de reforma constitucional en donde estamos nosotros proponiendo la eliminación de una figura que ha sido muy discutida, en donde hemos visto señalamientos, pero en especial la demanda de la sociedad en donde no hayan privilegios para los servidores públicos en el denominado fuero constitucional. Ante ello, esta figura jurídica tiene sus antecedentes históricos en varios ordenamientos de nuestra vida constitucional que van desde la Constitución de Cádiz del 1812 hasta el texto original de nuestra Constitución de 1917, mismos que se han visto modificados hasta llegar en la actual redacción del artículo 11, el cual data del año de 1982, momento en que se introdujo el denominado juicio de procedencia, efecto de salvaguardar la participación política en nuestro país. Dicho procedimiento tiene como objetivo el Poder Legislativo califique hechos presumiblemente constitutivos de delito cometidos por servidores públicos a efecto de que la autoridad competente quede en aptitud de iniciar el procedimiento penal aplicable, separándolo del cargo y sometiéndolo al juez en la causa correspondiente. En este orden de ideas, el presidente Enrique Peña Nieto, entre otras acciones igualmente importantes, impulsó bajo el Pacto por México dentro de la Agenda Nacional la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual sin lugar a dudas contribuirá de manera decidida a superar uno de los obstáculos mayores que impiden a nuestro país alcanzar su verdadero potencial de desarrollo. Y también aprovecho en esta tribuna que podamos darle celeridad ya que ha habido un diálogo con mucha responsabilidad con los demás grupos parlamentarios en una apertura democrática en donde hemos no solamente señalado, sino que también conscientes de la enorme responsabilidad de poder cumplimentar la aplicación en el marco jurídico local de nuestro sistema estatal anticorrupción. Así pues, ha llegado el momento de entender que la inmunidad procesal no es un privilegio personal, sino un mecanismo ideado para salvaguardar el correcto funcionamiento del Estado en su conjunto, lo cual de ninguna manera debe entenderse como impunidad, debiéndose privilegiar en todo momento el principio de igualdad ante la ley. Y de otra forma, se le otorga a ciertos servidores públicos un trato diferenciado frente al sistema de justicia penal. Actualmente, para que un funcionario público pueda ser investigado por la probable comisión de un hecho constitutivo de delito, necesariamente deberá de iniciarse el juicio de procedencia para el desalojo del fuero constitucional, lo cual tiene para efecto retirar del cargo a la persona. Situación que en la práctica, en buenos casos equivale a actuar impune en algunos casos de violaciones a los derechos humanos que contribuyen a generar la percepción de impunidad en causas penales de alta exposición mediática. Tal y como sobre el particular, acertadamente concluye el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación prevaleciente en nuestro país. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna derivada de su condición política, jurídica o internacional del país o territorio que cuya jurisdicción dependa. En virtud de lo cual, los suscritos del Grupo Parlamentario del PRI en esta decima quinta legislatura consideramos necesario eliminar desde nuestra Constitución local la declaración de procedencia por delitos del orden común cometidos por los servidores públicos. Es importante garantizar que el ejercicio de la acción penal no responda tampoco a intereses políticos, siendo el momento procesal oportuno el momento más importante para integrar la averiguación previa correspondiente, debiendo ejercerse tal protestar de manera oficiosa por el Ministerio Público. En virtud de lo anteriormente planteado en un acto de congruencia, de madurez y de responsabilidad política, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de eliminar el juicio de procedencia, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea. Y para ello es muy importante también que podamos hacer un ejercicio en donde exista un amplio debate ciudadano en el que en los próximos días convocaremos a la sociedad organizada en su conjunto, a las universidades, a los colegios en licenciatura en derecho, a presentar sus propuestas sobre el tema con la intención de lograr un nuevo texto constitucional que permita lograr una verdadera igualdad procesal entre todos los ciudadanos, para al mismo tiempo salvaguardar la gobernabilidad democrática, el cual estriba en la esencia fundamental de esta propuesta en la que todos los grupos parlamentarios coincidimos en lo general, pero que habrá que afinar en lo particular. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. 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 Gracias.